¡Adiós, Lidia! Parece un chuchito con un ojo blanco Te tiro la tela araña ahorita yo ¡Adiós, Lidia! ¡Adiós, Lidia! ¡Adiós, Lidia! ¡Adiós, Lidia! ¡Adiós, Lidia! ¡Adiós, Lidia! ¿No anda la pinturita azul usted? ¿Por? ¿Azul? ¿Por? Para que nos dibujen un avatar ¡Adiós, Lidia! 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 ¿Dónde cuadras? ¿Él le queda otra vez? ¿Él le queda otra vez? ¿Y qué más? ¿Ya lo tienen más polígrafo? ¿Allá ya no hay más polígrafo? Ya no hay, solo por micrófono. ¿Usted se calienta con la música, o sea, agarra ritmo con la música? Ajá, sí, para los niños y todo, el ambiente. El ambiente. ¿Cómo cuánto va a durar más o menos su show, payasita? Lo que la gente quiera. ¿Si decimos dos horas? ¿A qué se refiere? Porque es que yo soy contratada. Por ejemplo, si empieza la cosa y se acaba a las seis, así. O si va a hacer... Yo me refiero por el sol, porque a las cinco y media tenemos que estar ya prácticamente fuera. Porque... Ah, sí. No es el mundo para matar demasiado. ¿Es normal? No, yo digo por las pintacaditas, porque mira la gran fila que le ha hecho. Ajá. Ahí está, mira, Joelito, cómo es. El de perrito, cabal. Yo nunca había visto uno así, yo, de perrito. Allá está el perrito. Allá está Max. Allá está sentado Max. Ay, qué bonito, de verdad. Qué bonito. No, no se empuje. No se empuje. Dibújale a la rosa ahí. Diga que yo soy el que después va a seguir. Entonces, cómo vamos a hacer los juegos. ¿Qué más? Las piñatas. La piñata, el pastel. El refrigerio. El refrigerio. Ahí hay que ir a tu araña. No hay que aprender así, mira. Está bien fácil, fíjate. Bueno, se ve fácil. Lo que me gusta está fácil. Se ve fácil. Lo que uno tiene que tener principalmente son los pinceles y las... No, hijo, lo que hay que tener es más que todo la destreza de hacerlo. Sabal y creatividad también. Yo me estante creo que tres años. ¿Tres años para aprender bien? Ah, aprende lo básico. Porque eso es lo básico. De quizás cada uno a lo profesional. Imagínese. Y apenas va por lo básico usted. ¿Verdad? ¿Verdad? qué bonito verdad cuquita para que siga usted no es creída verdad usted para que no es creída aprendiendo miki qué chico ahora Ahí está una foto para su face Cosas sencillas las puedo hacer a ellos, a todos. ¿Qué hora es? Les puedo hacer en 5 minutos. Ah, ok, entonces es sencillo. Sí, lo que caiga. ¿Estamos bien? Dile lo que caiga. Me contagió con Eder Kiko. ¿Con cuál? ¿Con la música? ¿Cómo así? ¿Qué? Lo que iba diciendo Eder Kiko siempre lo hacía. Chichihuacoco, chichihuacoco. Chichihuacoco, chichihuacoco. Govinola. Chichihuacoco, chichihuacoco. Permiso, por favor. Comi. ¿Qué tiene? Tiene un joven ahí. ¿Dónde está? Ahí está. Ah, ¿está chiquito? Sí, dije que le echan veneno y yo lo rescató él. Ah, ya. Casi está acabando. Sí, está criado, qué maravilla. ¿Y es de qué, don Barra? Este es un asafriete aquí al agarrado. Zumbadora. Mazacuata. Mazacuata. ¿Este pedazo de frito ya come? Armandre está mandando desde aquel día, así, cuando se llega. No, 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 no. Mira, qué pobrecita. ¿Y es la que come, qué dicen? Sí. ¿Y a dónde la agarraron? En las cuartales. Ah, ya. ¿Des meses? Sí, medicina. ¿Para qué pelo? Para... Para palajos. Para palajos. Para palajos. Para palajos. Para palajos. Tienen medicina, mira mi hermano. Es cara la carne. Y que dicen que son somatos para eso. Ah, la verdad. ¿Y así la venden? Sí, los trocitos así. ¿Será frita o será así? Asadada. Asadada. Puro pescado. Ah, pescado, ¿sabe? Puro pescado asada. No dice nada. Pueblalo, no llega en la lista. Nada. Nada. A mi me come la cacabel. Ah, no. Ah, verdad. Esa es la más maicena, la cacabel. Es verdad. Esa es la mejor. Esa es la más maicena. Esa es la mejor. ¿Qué es eso? ¿Tienes miedo a poner? Espérate. ¡Jajaja! ¿Qué joder de la cara? ¿Ey está seco? ¿Está seco? ¿Está seco? ¿A la Lidia enseñársela? ¿Este es corto? Ah, sí. Para acabar le queda la forma. ¿Para qué quieren? ¿Para comer? ¿Para comer? ¿Para comer? ¿Qué es un pedazo? ¿Qué rola? Lebra es. ¿Medicinales? ¿Qué cae con lebra? Mazacuata. Mazacuata. Ay, mi marito. No huele nada a banano. Es puro pescado. Pero está tiernita. No, la que le quita la cola y... ¿Por qué animal llegan a ser? Un tamaño. Ah, grande ya entonces. Y cuando están tiernitas, así no es tan tiernita. Pion de grande. No, no. Verdaditas. No. ¿Y ella tiene veneno? La Mazacuata tiene veneno. No. Ah, no tiene veneno. No, esa no. Ay, ay. Una vez que andaba, 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 y yo. Ajá. En una cueva estaba, uno, meto la mano y toco los huevos. Puc, saco la mano. Un ratito de nieve por fuera. A ver, le metió la mano y... Jajaja. Y no muerden nada, no? No muerden ni nada? No. Mi papá me dijo que lo muerden a una gran calentura. Ah, no. Pero no se muerden. Para enojarse se muerden. Ah, se muerden. Tampoco uno. Pero no lo matan. Tampoco uno. El barra con él es muy inteligente. El barra con él es muy inteligente. Como que anda Heidi. Jajaja. Como que anda Heidi. Jajaja. Ahí anda el viejo de Heidi. ¿Qué dice? Abuelito. El abuelito. ¿Cómo se llama el abuelito de Heidi? Abuelito se llama... Ramiroberto. Como se le llaman. Algo así le dicen. El abuelito. Porque Pedrito es el otro. El... 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 El pastor. Ah, cabal. Jajaja. Mira el porte de él su bastón, ¿no? El porte de él está. Agárralo. Ya no la tiene miedo, amigo. No la tiene miedo. Qué miedo la tener. No, ya no fue otro niño. Si le aseguro que es fantástico. Cabal, decirle que es de una culebra se asusta, quizás. Jajaja. Chepito. Ven a agarrarme la culebra. Chepito. ¿Qué es? Ahí está. Es el guerrero. ¿Una culebra, chep? No. Una culebra. Es la mierda, chepito. Jajaja. 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 Y sale corriendo. Jajaja. Comerla. Asada. Asada, cabal, para la vecina. Jajaja. 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 Jajaja.